Hola, soy Ana, soy Ana, soy el Palacio de los Condes, voy a llevar todo eso. Ahora me están haciendo visitas para los gorgos y todo eso, los manantiales. Así nacen muchos manantiales con la Fuan Negra, la Fuan de Mars, el gorgos catalán, el gorgos gaspar, todos esos cascaes. Que todos ellos van a parar al río Chuker, todos esa agua va a parar al Chuker. El lavadero. El lavadero. Este es el polvo catalán, que se ha igual de la Fuan Negra, que se ha igual de la Fuan Negra. Así no se bien la profundidad que ni haba. Este es el polvo de la Fuan Negra. En las cascades que había visto antes, ya venían dos que en las cascades vinguin los gorgos que venían de la bufera de Arnaval. Y la otra, la escalera, nace allí dalt, del gorgos, la escalera que nos veremos. En este pueblo hay muchos manantiales. Todas estas cosas van a parar al Chuker. Ahí han venido el molino de fábrica Miguelín, que el gastábamos para el Xeo de Úlica. Así el trampolín este se n'estima en el estío. Así ve el barran que está en la Fuan Negra. Es que yo no voy a ganar, porque eso no valdría. Han ido al gorgos de la escalera, que ahí en la isla de la agua que cae, la cascada. Vamos a bajar.